Mi amor, ¿podemos conversar? ¿Qué pasa? Mira, sé que todo lo que ha pasado es muy extraño, pero lo de la pizarra, los mensajes, yo no tengo idea de quién es. Quizá es alguien del curso que está haciendo una mala broma. No tengo idea, no sé. Si tú me estás viendo la cara de tonto, todo el colegio se está riendo a mis espaldas, ¿cachai? No, no, Diego, no, eso no, no. Ahí estás equivocado porque esto no es así. Si yo quisiera estar con otra persona, te diría la verdad al tiro, pero no es así, amor. Yo a ti te amo. Soy tu polola, necesito que confíes en mí, de verdad. Mírame. ¿Para qué alguien haría algo así? No entiendo. ¿Para qué? Porque siempre alguien no te va a querer ver feliz, no sé. Eso pasa en todas las relaciones. No sé, no sé. Mi amor, oye. Pongámonos la buena, no sé. Salgamos en la tarde, hacemos uno de nuestros panoramas, eso es entretenido. Ya, que te hacía el difícil. Voy a pasar por mi casa y nos juntamos después. ¿Ya, en la tardecita? Ya. Ya, rico.